¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. El día de hoy queremos comentar acerca de una entrevista que recientemente tuvo Cristina Scavia de la Cuna Coil, donde hace referencia al actual estado de la mujer dentro del metal y dio algunos puntos interesantes. Pero antes de abordarlos los invitamos a que si gustan del contenido que estamos haciendo con mucho más frecuencia actualmente, pues obviamente les agradecemos su apoyo a través de un súper gracias. Ya saben, cualquier cooperación se agradece muchísimo y es muy apreciada. El corazón con símbolo de dinero al lado de los likes. Vamos a darle. Cristina Scavia dijo que sin lugar a dudas ha habido muchos progresos dentro del metal y ya no son solamente casos aislados los que se han dado en el metal, pues que durante los ochentas, los noventas había alguna que otra figura que destacaba dentro de bandas de metal, que ahora es muy común saber de muchas bandas que tienen ya sea mujeres vocalistas al frente o incluso mujeres que participan en activamente tocando algún instrumento para alguna banda. Pero hizo notar que nota una tendencia, o por lo menos así lo dio a entender, que nota una tendencia de que la apariencia física de las mujeres es algo que es sumamente importante para entrar dentro de este mundo dominado por hombres y que le gustaría que no fuera así. Concuerdo totalmente que es un medio dominado por el hombre. En el metal la mayoría de las bandas pues son iniciadas, son comprendidas por hombres y la audiencia principalmente es de hombres. Basta ver que en este canal el 96% de mi audiencia pues es de hombres. Y no solamente soy yo. Podría armarse un argumento de que pues a lo mejor mi canal es... No. Todos los canales que se dedican al metal tienen una audiencia mayoritariamente de hombres. Entonces pues esto es muy normal que siendo un medio donde predomina tanto la testosterona pues cualquier mujer por más sencilla que sea siempre va a ser apreciada por su físico y si tiene un físico agradable pues va a destacar más y eso se utiliza en cuestiones de mercadotecnia. Cuando una banda forma, se va formando, va buscando a alguien que interprete o que toque siempre se van a fijar en la apariencia de la mujer porque saben que eso va a atraer más ojos tanto de la prensa como del público que lo sigue. ¿Cuántas personas sabemos que de repente siguen a una mujer o empiezan a escuchar a una banda porque les parece sumamente atractiva la mujer que está en dicha banda? En el caso de los hombres, pues obviamente si tú tienes cierto atractivo pues también es un plus para el target de... Pues sí, porque también hay mujeres actualmente en el metal, ¿no? ¿Cuántas mujeres no hemos escuchado que hablan que les encantan los de Amon Amart o les encanta Leo Jiménez o no sé, o sea, tantos hombres, yo no sé de esos. Ahí sí, no, 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 yo ahí no me meto. Pero se utiliza, se explota mucho más en las mujeres. No puedes culpar al mercado por actuar acorde a lo que son los intereses de sus potenciales clientes. Eso es lo que, pues, Cristina no ve, no analiza. No hay mujer dentro del metal que no tenga cierto beneficio por ser atractiva. Y cuando no lo tiene, busca incluso incrementarlo. Por eso el uso de maquillaje, por eso las fajas, por eso el realzar el busto, por eso muchas cosas. Sí, ya sé que ahorita van a decir que no, que lo hago por mí, que no lo hago por los hombres. Mentiras. Mentiras. Las poses y el maquillaje siempre son un indicador sexual y es utilizado a gran efecto. Y deja dinero. No podemos dejar de lado el aspecto monetario que tiene que ver esto en el metal. Es justo. Esa es la palabra. O sea, es que no es justo, no es equitativo. No, no, definitivamente no lo es. Como tampoco es justo ni equitativo que los hombres sean más fuertes que las mujeres. Aunque algunas traten de negarlo, ¿no? Y tampoco es justo que solamente las mujeres puedan tener hijos. Pero así es la vida. Así son las cosas. ¿Cómo estás pretendiendo que el mercado no trabaje como lo que es? Un interés económico. Y que busque maximizar sus ganancias a través de todo lo que puede echar mano. ¿Tú crees que a todos los... Vamos a ponerlo así de sencillo. Inclusive, vámonos a esto. Vámonos a... Olvidemos a las mujeres. Vamos a ponerlo en el aspecto de los... De puros hombres. Incluso entre los puros hombres, sabes que hay un público pequeño, pero hay un público que... De mujeres que admira a los músicos. Siempre beneficia, y lo dijo la misma Escabia, siempre beneficia que también haya un hombre ahí atractivo. Y si el hombre está musculoso, pega más. Díganme que no en la mayoría del éxito de As I Lay Dying no estaba basado en la musculatura de su vocalista. Inclusive ahora que hasta es un cuate que para todos hechos y formas se le ha buscado cerca que se le cancele. Porque legítimamente fue a la cárcel por intentar matar a su esposa en aquel entonces. Pero eso no quitó que siga habiendo un chorro de mujeres que les gusta la banda porque el cuate está bien guapo. Es más, ni necesariamente tienes que estar tan guapo. Solamente tienes que dar la percha y dar el origen a los estándares que a algunas mujeres les gusta. Como parecer bien vikingo, como lo es el caso del vocalista de Amon Amart. Y vas a tener un ejército de mujeres que sigue a la banda independientemente de la calidad de la misma. Eso siempre va a ser. No se puede quejar, no se puede negar. ¿Desafortunado? Hay que ser realistas. De hecho ella, pues yo la veo siempre usando maquillaje y tratando de verse lo más atractiva posible. Para llamar la atención y así que le vaya mejor a la banda. ¿Cuándo has visto una banda? Sí hay algunos, algunos casos. Pero díganme que no son raros los casos de bandas con varios miembros extremadamente obesos que independientemente de su talento tengan mucho éxito como banda. Aquí, aquí los estoy esperando. ¿Cuántas bandas de hombres extremadamente obesos ves que tengan éxito? Sí hay unas cuantas, pero son las excepciones, no son la regla. ¿Te has fijado? Algunos van a decir que es porque los hombres en el metal siempre se están muriendo de hambre y por eso están flacos. Quizás tengan razón. Pero bueno, la apariencia, la percha siempre es importante. Inclusive yo no niego, no oculto el hecho de que, aparte de que mi canal pues tiene cierto éxito, ayuda mucho la apariencia. Ayuda mucho la voz que tengo porque transmite más la convicción que tengo al armar mis argumentos. Siempre va a ser mejor tener este tipo de voz que tener una voz de silbato. Díganme que no. Siempre va a ser mejor tener a alguien que tiene la percha de metalero, a alguien que parece tu vecino, el de al lado, que trabaja de Godínez, de lunes a viernes. Por algo me pongo playeras para hacer este canal. Es importante. A veces quisiera yo salir en pijamas, a veces yo quisiera salir vestido de cualquier otra cosa que tengo mis camisas por ahí que podría yo usar. A ver, ¿alguna vez las usé? ¿Y qué resultó? Que a la gente no le gustó. Tienes que obedecer las órdenes del mercado. Así es esto, señores. Bueno, ese es el comentario del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo la señorita Cristina Scavia? Bueno, no sé si sea señorita, a lo mejor ya está casada y yo estoy aquí diciendo la señorita. Pero bueno, luego hasta esos insultos de decirle señoritas o señores. Ya no sabe uno qué onda. Háganos saber qué es lo que piensan en los comentarios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Pero siempre con respeto. Nos vemos.